Este domingo, prendete a la pantalla de BTV. Desde las 14 horas un día, puro fútbol con la previa y el duelo de Wanderers Nacional. El postpartido con todas las repercusiones y la previa desde las 17 horas de Violetas y Aurinegros. A las 18 horas, los 90 minutos del juego Defensor Peñarol en el Francini. Y al cierre, repasamos todo lo que sucedió en la tercera fecha en Pasión. Domingo de Fútbol. Domingo por BTV.